Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me cuidamos Y no tengo En el tiempo que me pediste Ya no hay chocolate, ni cartas, ni flores, confiaste al sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gasté No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata eso no es de tu interés No te contestan de tres Solo hablemos de sex Que ahora estoy de mi ex Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás Que nadie como yo de ti te iba a tratar Que estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías lo querían otra cuerda Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea El epitel gay Ey El productor De todos los productores Productorcitos Tel mundo El Lodo Bien Te Por Y Sl El Lo